El líder de la Unión de Comerciantes Adolfo López Mateos, Carlos Palacios de la Cruz, dio a conocer que en los próximos días dejará el cargo que ha ocupado durante cuatro años. Carlos Palacios aclaró que en los próximos días se dará a conocer quién será su sucesor y con ello comenzará con sus proyectos personales. Yo como dirigente de la Unión Adolfo López Mateos, es la última feria del alfeñique que me toca organizar. Yo estoy a punto ya de entregar mi cargo en estos meses, en estos meses entrego ya la dirigencia de la Unión, la ponemos en manos de la persona que quiera entrarle por parte de los comerciantes. Lo que sí te puedo asegurarles de ahorita, que es el último año que yo organizo esta feria del alfeñique. Aseguró que se va conforme con el trabajo realizado durante su dirigencia, pero que la tradición no se puede perder. Por otro lado, reconoció que las ventas en la feria del alfeñique en estos 12 días desde que comenzó no han repuntado, pero que se espera que al final de la festividad, que termine el 4 de noviembre, los comerciantes no tenga pérdidas. Hemos tenido bastante afluencia de gente, pero ahorita estamos en el periodo en que la gente viene, observa los productos, compara precios. Ahorita las ventas han estado tranquilas, ahorita han estado por abajo del esperado, pero bueno, esperemos primero Dios que a partir del domingo todo vuelva ya a la normalidad y las ventas para los comerciantes que quisen a despuntar. Con imágenes de Rosa Duarte, para Vianoticias, Claudia Padilla.